Voy a hablar de algunos suplementos que son claves. Mi amigo número uno es el magnesio. ¿Qué hace el magnesio en el sistema cardiovascular? Esto que tenéis a la derecha de vuestra pantalla, los que estáis online, es una arteria, un corazón, y lo que está, perdón, a la izquierda mirando de frente y a la derecha es cómo realmente tenemos que aprender a ver el sistema cardiovascular. Si lo veis, es impresionante. El sistema cardiovascular no es solamente un corazón y unas arterias, que si la carotida, las de las piernas y ya está, no, no, no. Todo esto son arterias, más o menos grandes, pero todas estas son conductos por donde la sangre, es decir, ese líquido lleno de células, lleva los nutrientes y todo lo que tiene que llevar a la periferia, es así. Y esto hace parte del despertar de cómo tenemos que ver un cuerpo humano, no como órganos, sino como una red uniforme de cosas. El magnesio en las arterias es antagonista del calcio, por ejemplo. Si tú te vas a un cardiólogo y le preguntas, dime una lista de antagonistas del calcio, te dirá Adalat, Verapamil, Felodipino, Amlodipino. Los antagonistas del calcio, claro, son para la tensión arterial, para las arritmias. Oiga, pero es que hay un antagonista del calcio que es el natural, que es el magnesio. ¿Por qué cuando vamos a tratar la hipertensión no hacemos que el primer paso sea cómo está su nivel de magnesio y no el nivel de magnesio circulante? Porque el que tenemos que valorar en este caso es el nivel de magnesio intracelular. El magnesio es un elemento clave dentro de la célula, fuera no vale para nada. Es vasodilatador, disminuye la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia? El vaso que está más ancho, pues la tensión es más relajada. Si el vaso está cerrado o con menos diámetro, la tensión es mayor. Se sabe que con el paso de la oxidación, con el paso de los años, a medida que cumplimos años, las arterias tienden a ser más rígidas. Eso nos tiene que llevar a pensar, desde el nivel de dudas, opiniones y certezas, si aquello que se dice hoy en día de que todo el mundo tiene que tener por debajo de 120-80 de tensión arterial es una cosa lógica o no. No lo es. No es lógico para nada. Cuando yo estudié la carrera, que la terminé en el año 88, yo salí con una fórmula en mi cabeza que era la tensión arterial normal, la sistólica, la de arriba, es 100 más la edad. 100 más la edad, porque va en torno a que tú con el paso del tiempo vas a tener arterias más rígidas y vas a necesitar más flujo por dentro. Es hidráulica básica. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que todo el mundo, tú pones a una persona de más de 70 años con 120 en agosto en Málaga y no se puede mover, pero él cree que está genial porque tiene la tensión en 120. Y no. 140 mínimo, entre 140 y 160. Esto que estoy diciendo contradice completamente las guías de actuación actuales en hipertensión arterial. Porque ¿qué interesa detrás de las guías de actuación? Siempre hay una industria que promueve la venta de fármacos. Eso ya no es un mito, ni me da ningún tipo de pudor hablarlo en público, porque ya sabemos que es así. No somos angelitos. Posiblemente sí en otra dimensión, pero en esta somos seres humanos con un montón de defectos. Y uno de los defectos es la ambición. Y se ha metido en esa industria y nos ha hecho polvo la ciencia médica. Estamos poco a poco saliendo de ese menjurje para recuperar la salud de la sociedad. ¿Qué más hace el magnesio en el endotelio? El endotelio es la capa de dentro de la arteria. Cada arteria, cada tubito de estos, tiene tres capas. La externa que se llama adventicia, la media que se llama media y la interna que se llama endotelio. El endotelio es como una moqueta, porque las células de la sangre van a chocar contra él y no se deben destruir. Entonces, el endotelio es una moquetita que lleva la sangre con todo el cariño del mundo para que los glóbulos rojos y las plaquetas no se destruyan. Y aquí tiene un papel clave el magnesio. Uno, dos, tres, cuatro papeles. Evita que las plaquetas se peguen. Es decir, lo que nos dicen que hace la aspirina. Oye, pues si con magnesio puedo hacer lo mismo que hace la aspirina. Ya, pero es que no hay estudios que demuestren. Vale. Aumenta el óxido nítrico, que a pesar de ser un radical libre, es muy necesario para que las arterias funcionen bien. Es decir, no todos los radicales libres son malos. Hay un balance de radicales libres que es necesario. Baja la inflamación. O sea, evita la arteriosclerosis. Y baja la producción de radicales libres de los malos. Y a nivel del corazón, ¿qué hace el magnesio? Pues tiene efectos anti-isquémicos. Es decir, podemos dar magnesio para que la gente que tiene angina mejore. Porque disminuye el espasmo coronario, disminuye el daño oxidativo, disminuye el consumo de oxígeno por las células del corazón. Y es antiarrítmico. El magnesio es antiarrítmico. Hay muchas arritmias en unidad de cuidados intensivos que tratamos con magnesio intravenoso. Nadie se debería sorprender entonces que un cardiólogo tenga como su suplemento de cabecera el magnesio. Oye, magnesio. Y entonces voy a estudiar qué tipo de magnesio. Y eso es lo que nos vamos a aprender en el máster. Hay diferentes tipos de magnesio. El citrato de magnesio, el óxido de magnesio, el glicinato de magnesio, etc. ¿Cuál es bueno? ¿En cuáles circunstancias? ¿Cuál me va a dar un poco más de diarrea? Entonces voy a intentar evitarlo. O sea, que esto no es simplemente el magnesio. Porque entramos en otro mundo que también es un negocio, el mundo de la suplementación. Y ahí también hay cositas. Ahí también hay cositas. Hay quien te vende lo que no es, etc. Este es un artículo en una revista muy prestigiosa de las nuestras que habla de hipertensión y efectos de la suplementación de magnesio en la tensión arterial. Metanálisis, una vez. Metanálisis es un estudio de mucha potencia estadística. O sea, que evidencia hay. El síndrome metabólico es... Perdón, como he cambiado el programa, algunas diapositivas no están bien, pero bueno, se lee. El síndrome metabólico tiene estos componentes. Intolerancia a la glucosa, que es lo que se conoce como prediabetes. La obesidad visceral, la barriguita. La tensión alta. El colesterol alto. La inflamación en general. Y lo que se conoce como estado protrombótico. Es decir, tendencia a coágulos, a trombos. Porque en la enfermedad vascular hay dos componentes. Una es el estrechamiento de las arterias. Pero hay otro que es el trombo, que es el agudo. Cuando tú tienes un infarto, puedes tener una arteria completamente limpia. Pero un coágulo que se ha parado ahí, bloquea el paso de sangre y es un infartazo. Esos son dos enfermedades con manifestaciones parecidas. Pues el síndrome metabólico, se sabe que el magnesio, o sea, a menos magnesio, mayor posibilidad de síndrome metabólico. ¿Qué pasa? Que es que el magnesio tiene papel en 300 reacciones enzimáticas del cuerpo. 300. El magnesio tiene que ver con la producción de insulina del páncreas. Con lo que hemos visto antes de los vasos, de la hipertensión, de la relajación de los músculos, etc. De la digestión. Y nada menos que con la producción de energía. Cuando nosotros nos dicen energía, a nivel de la célula, ¿qué es la energía? Es decir, ¿qué es que una célula produzca energía? Es ATP. El ATP, la cantidad de ATP que tú produces en el cuerpo es la cantidad de energía que tienes en ese momento. Pues el magnesio está en dos. Uno y dos. Dos reacciones, junto con el calcio aquí, el potasio aquí, el sodio. Participa en la energía. Muchas veces te sientes, en la producción de energía. Los pacientes que se sienten cansados, te has mirado el magnesio, cómo estás de magnesio y eso, ¿eso dónde está? ¿Dónde se consigue el magnesio? ¿Eso para qué sirve? Porque la sociedad está enfocada en dos minerales. El calcio para los huesos y el hierro para la anemia. Punto. Ya está. Si tomas un suplemento de hierro parece que ya has encontrado la panacea. Y eso es peligroso porque el hierro es un prooxidante. O sea que eso también se va, eso también se ve en el máster. Oye, eso de tomar hierro es bueno y eso de tomar calcio, realmente la osteoporosis es déficit de calcio, no padre. La osteoporosis es déficit de vitamina D y de magnesio. Y lo de dar un suplemento de calcio, si no tienes magnesio suficiente, ese calcio no se va a meter al hueso, se va a ir a otra parte. Y entonces la calcificación de las arterias, la calcificación de los tendones. Oiga, y es que me han dicho que como ya soy menopáusica entonces tengo que empezar a tomar calcio. Ojo, porque 20 años tomando un suplemento de calcio que no estás usando, eso se acaba yendo para otro lado y generando problemas de otro tipo. Osteoporosis es más déficit de vitamina D y de magnesio que de calcio. Que se os quede para vuestra propia experiencia y para la práctica profesional. Ojo, porque 20 años tomando un suplemento de calcio que no estás usando, eso se acaba yendo para vuestra propia experiencia y para la práctica profesional.